Alrededor de las 7 de la mañana del día 1 de julio de 2018, Gurcharan Singh salió de su casa en Burari, Delhi, India para dar un paseo matinal con su vecino Lali Chundabad, pero al ver que no aparecía, algo que no era habitual en él, se preocupó por lo cual fue a su casa a buscarlo. Para hacer las cosas más alarmantes, sus tiendas que habitualmente estaban abiertas a las 6 de la mañana se encontraban cerradas. El vecino subió a la casa de los Batia y encontró la puerta principal sin cerrar. Dentro, descubrió una escena horrible. Las tres generaciones de la familia Batia se encontraban colgando de una viga de hierro del techo. Tenían los ojos cubiertos con vendas, las manos se encontraban atadas y la boca tapada. La matriarca de la familia llamada Narayani se encontraba sentada en un rincón de la habitación. Había perdido la vida por asfixia. La investigación de este sonado caso llevó a la policía por un escabroso camino de preguntas, de las cuales muchas solo fueron respondidas a través de la especulación. Cuando la policía pudo investigar un poco más, descubrieron que la casa se encontraba intacta. Todos los objetos de valor seguían allí y los primeros resultados de las autopsias indicaron que todos los miembros de la familia perdieron la vida al engancharse del techo, ya que no tenían signos de lucha. Las cámaras de seguridad de la calle no delataban el ingreso de extraños y la posición de los cuerpos era demasiado extraña. Pero poco a poco los investigadores fueron descubriendo detalles que conmocionaron a la sociedad. Uno de los más importantes fue la aparición de unos cuadernos con registros de 11 años. Los 11 diarios comenzaron a escribirse en septiembre del 2007 y contenían reglas que los miembros de la familia debían seguir. Tenían detalles minuciosos, incluso incluían actividades terrenales. Al inicio se creía que los diarios habían sido escritos por Lalit, pero tras páginas y páginas de reflexiones, el análisis de escritura determinó que habían sido escritas por Priyanka y Netu, y supuestamente fueron dictadas por su tío Lalit. La familia Bhatia se había formado con el matrimonio de Bhopal Singh y Narayani Devi, quienes tuvieron cuatro hijos, Pratiba, Brabnesh, Dinesh y Lalit, quien era el hijo menor. La familia vivía en Delhi, donde se dedicaba al comercio de comestibles y a un negocio de madera a pocos pasos de su residencia, excepto Dinesh, quien vivía en Rajasthan con su familia. En la casa de dos plantas en el barrio de Burari, vivía la familia conjunta. Pratiba, la hija mayor, tenía una hija llamada Priyanka. El hijo mediano, Brabnesh, estaba casado con Savita y tenían tres hijos, Netu, Menaka y Druk, y Lalit, quien había contraído matrimonio en el 2002 con Tina, quien era máster en sociología, tenían un hijo llamado Shivan. Vecinos y parientes aseguraron que los Bhatia eran profundamente religiosos, rezaban tres veces al día y solían ir a un templo cercano. Los familiares dijeron que nunca hubo indicios de creencias exageradas, aunque la fe de la familia se había intensificado después de que uno de sus miembros, Lalit de 45 años, se hubiera recuperado milagrosamente después de que un tablón le cayera sobre la cabeza unos años antes. La investigación reveló que Lalit se había visto muy afectado por la defunción de su padre ocurrida en el año 2007 y se había volcado en la espiritualidad. Ofreció oraciones a los árboles y finalmente le dijo a su familia que el alma de su padre lo estaba visitando. Según Lalit, Bhopal le dio instrucciones sobre cómo llevar una vida mejor, las mismas que estaban anotadas en los diarios. También le había dicho que adoraron un árbol de higuera para que la familia tuviera abundancia. Una vez que la familia le había ido bien económicamente, los otros Bhatia creyeron que lo que Lalit les dijo era verdad, por lo que comenzaron a hacer exactamente lo que él les decía. Ningún vecino pudo imaginarse nunca qué era lo que sucedía detrás de las puertas. Algunos detalles que salieron a la luz de las notas escritas fueron Que la familia debía elegir un jueves o un domingo, debían atar las telas a sus ojos y no ver nada a través de ellas. Los protocolares debían iniciar siete días antes del día final y tenían instrucciones escritas a seguir. Daba instrucciones de terminar con la vida de la señora Narayani Devi de 77 años de edad en la habitación de un lado, si ella no se podía mantener en pie. Debían utilizar luces tenues. Las mujeres tenían que utilizar un sari o dupata y la puya finalmente se debía realizar entre las doce de la noche y la una de la mañana. Lo más importante es que todos debían de tener los mismos pensamientos para que el ritual fuera bastante fructífero. Las notas del diario revelaron que Lalit quería replicar un banján puya, donde los integrantes de la familia debían colgarse en una forma que imitaran las ramas de un árbol para hacer felices a los dioses. Con lo cual buscaban alcanzar la moksha, una palabra en sánscrito que significa salvación y que aparece en el cuaderno repetidas veces. Fue una ceremonia de acción de gracias que duró siete días y la intención no era perder la vida, sino que realmente pensaban que iban a sobrevivir a la ceremonia. Porque Bhopal Singh iba a volver para salvarlos e iba a premiar su fe con muchas bendiciones y buena fortuna. De acuerdo a la cronología de los hechos, el día 17 de junio, la familia gastó unos 5.000 euros en un banquete para celebrar el futuro casamiento de Priyanka y casi 31.000 euros en renovar la casa. Durante los días 26 y 27 de junio, se ven las cámaras de seguridad a la nuera mayor, Sábita, recibiendo un plato y otros materiales para la puya en la casa, y a Lalit trayendo tela negra, cinta adhesiva y bolsas de plástico, mismas que fueron encontradas en sus cuerpos sin vida. El día 28 de junio, se puede ver a Tina y a Shibam trayendo cuatro taburetes recién comprados. El 29 de junio, Brav Nesh, el hijo mayor de la familia, se encontró con un sacerdote y obtuvo una lista de materiales necesarios para la puya. El día de los hechos, el 30 de junio, Lalit visitó una tienda de teléfonos celulares, alrededor de las 12.28 del mediodía, y compró 10 números de teléfono móvil, pero hizo una solicitud inusual. Cada uno debía sumar en total el número 51. El propietario de la tienda de móviles, posteriormente declararía que se tomó su tiempo para examinar unos 200 números de teléfono para poder encontrar los que sumaban 51. Lalit salió de la tienda después de activar dos de los números que había seleccionado, y le pagó al propietario 2.500 rupias a través de una banca móvil. El dueño de la tienda declaró que era habitual que Lalit comprara un teléfono cada dos meses, y le compartía discurso de motivación cada vez que visitaba la tienda. Ese mismo día se ve en una cámara de circuito cerrado a Tina y a otra mujer trayendo a casa más taburetes. Por su parte, Brav Nesh se reunió con el sacerdote con el que había platicado el día anterior, el día del evento. Más tarde, a las 10.29 de la noche, el hijo de Lalit, Shibam, abrió la tienda de madera de la familia y llevó un pequeño manojo de cables al piso de arriba. Esta fue la última vez que alguien de la familia fue visto con vida. Después de analizar los videos de la cámara de circuito cerrado de televisión cercana, se pudo determinar que nadie ajeno a la familia había entrado o salido en las noches previas a los hechos. Esa misma noche, durante la ceremonia, realizaron rezos, pusieron un altar y quemaron inciensos. La última frase del diario finalmente decía, Guarda agua en una taza, cuando cambie de color, apareceré y te salvaré. Lo más extraño del caso es que parecía que la familia podía simplemente pararse ya que no estaban lejos del suelo, pero no lo hicieron. Y eso se debió a que realmente creían que ese era el camino para llegar a los dioses y ganarse su aprobación. Así que sus fallecimientos fueron declarados como un accidente, simplemente un acto de fe que salió mal. Entre las remodelaciones que realizaron los Batia previo a los hechos, fue colocar unas 11 cañerías de plástico en un lateral de la casa, 4 rectas y 7 inclinadas hacia el suelo. La policía investigó si podía tener algún vínculo con el caso, pues eran 4 hombres y 7 mujeres, pero no se pudo determinar. Sin embargo, las personas comenzaron a conjeturar que estas tuberías eran para que salieran las almas por ellas hacia el exterior, y a las habladurías se sumaron los comentarios sobre las 11 ventanas que coronan otro de los muros de la vivienda. E incluso se ha destacado que un muro frente a la entrada está formado exactamente por 11 barrotes de hierro. Finalmente, la policía conjeturó que Lalit había estado alucinando las instrucciones de su padre, y que se trataba de un caso de ciclo descompartida, en el que el resto de la familia asumía las creencias de Lalit. Dinesh, quien no se encontraba convencido del veredicto policial, expresó su disgusto por cómo se llevó a cabo la investigación. Para los sobrevivientes de la familia Batia, es difícil aceptar que ellos hayan terminado con sus vidas, y desde los hechos han mantenido un bajo perfil, esperando que con el paso del tiempo, la sociedad hindú ya no rumore de los Batia. Gracias por ver el video.